El pasado 23 de octubre se activó la alerta Amber para la niña Floritzel Cruz Aureles de 6 años de edad, vista por última vez en el municipio de Chiconcuautla, estado de Puebla, por lo que la Fiscalía General del Estado se dio a la tarea de hacer las investigaciones correspondientes. En las primeras averiguaciones señalaban a dos mujeres, las cuales se dicen son medias hermanas de la madre de Floritzel, quienes se involucraban con dos hombres en el presunto secuestro de la niña de 6 años. Tras dicha investigación, la Fiscalía General del Estado informó el hallazgo del cuerpo sin vida de Floritzel, de 6 años de edad, en un paraje ubicado a unos minutos de su domicilio en el municipio de Chiconcuautla. Una vez que se conoció del fallecimiento de la menor, la Fiscalía de Investigación Regional indicó el procesamiento de la escena del crimen donde se recabaron indicios. Es importante señalar que los elementos de Policía Estatal Preventiva aseguraron a cuatro personas en su posibilidad de estar vinculados con el caso de Floritzel. Los hechos sucedieron cuando los elementos llevaban a cabo un dispositivo de búsqueda para localizar a la menor, por lo que al marcarles el alto a estas personas para realizar unas preguntas de rutina sin motivo aparente, pretendieron agredir con disparos de arma de fuego a los uniformados, por lo que en una reacción inmediata fueron neutralizados y asegurados por los elementos estatales. Los responsables responden a los nombres de Brisanet N. de 20 años de edad, Lidia N. de 26 años, Alejandro N. de 20 años y Benjamín N. de 43 años de edad, a quienes se les aseguraron dos escopetas calibre 16 y dos machetes. Los involucrados fueron trasladados a la Casa de Justicia de Guauchinango para su puesta a disposición e investigar su probable participación en los hechos relacionados con la menor de edad Floritzel Cruz Aureles.